La última charla de la tarde es sobre quizás la parte más aburrida de Debian, pero es una parte aburrida de las licencias, pero hay una persona que puede hablar sobre ella y hacerlo interesante y es Miriam. No lo digo de broma, así que a ver qué nos cuenta. Sí, tengo un problema. ¿Se me oye? Vale. ¿El qué? ¡Oh, qué rollo! Vale, bueno. Bueno, a ver, he traído un montón de transparencias, pero no las voy a poner todas. Prefería que me interrumpierais si tuvierais cualquier duda o si quisierais profunciar en lo que sea. Esto reconozco que no es el tema fácil para las ocho, pero yo no podía llegar antes, o sea que lo siento. Es posible, si hay de elo per se en la sala, que se sepan toda esta historia porque la he hecho un poquitín preliminar para la gente que está empezando un poco, la gente que no tiene muy claro los conceptos, o sea que empieza un poquitín desde cero. Esto es un poco lo que voy a contar. Voy a contar algunos conceptos previos sobre propiedad intelectual, qué son las licencias, cómo sé si es una licencia libre o no, qué es el copyleft, cuáles son las diferencias entre las licencias y cómo elegir una licencia. No me va a dar tiempo a llegar al final, si hay suerte. Si llego al final es que no haya preguntado nada, estáis poniendo cara de sueño e invito a la directa. Preferiría que no pasara eso, que me interrumpierais. Unos conceptos previos sobre propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es, según la declaración mundial de la OMPD, la organización mundial de la propiedad intelectual es cualquier propiedad que de común acuerdo se considere naturaleza intelectual y merecedora de protección, o sea que es como no decir nada. Esto normalmente se divide en tres categorías muy diferentes que muchas veces se confunden en los foros, en muchas conversaciones se confunden. Por una parte están los derechos de autoría, es decir, que regulan aquel componente artístico que tiene la obra, cualquier obra artística de cualquier tipo, música, vídeo, películas, obras de software, entran dentro de la categoría de derechos de autor. Por otra parte está la propiedad intelectual, que son patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen. Muchas de las veces se confunden, en vez de en los foros se confunden la gente lo que son patentes y lo que son licencias y lo que son derechos de autor. Y por otra parte existe otra cosa que se llama derechos o conexos, que serían lo que serían las interpretaciones o ejecuciones en el caso de obras artísticas. Vale, dos derechos. En derechos de autoría tenemos dos tipos de derechos. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales quieren decir que se tiene que reconocer que tú has hecho la obra. Los derechos patrimoniales quiere decir que te pueden pagar por hacerte otras cosas con ella. Los derechos se tienen desde el mismo momento de la creación de la obra. En el momento en que tú haces un programa no necesitas registrarlo en ningún sitio, no necesitas apuntarlo en ningún sitio. En el mismo momento en el que creas algo ya tienes los derechos de autor asociados, si eres capaz de demostrarlo, para eso están los registros. Se dice que una obra pasa al dominio público cuando han pasado 70 años después de la muerte del autor en Europa, lo quieren ampliar a los 90, que en ese caso son los derechos patrimoniales han expirado, pero no los morales. Tú no puedes atribuirte al Quijote. Vale, patentes de software. Voy a protestar y a cagarme un poco las patentes de software. Son un tema diferente. El software se protege por dos vías. Por una parte por derechos de autor, por licencias y por derechos de autor y demás, y por otra parte por patentes. Las patentes son monopolios de 20 años que se establecen sobre funcionalidades, algoritmos, representaciones y otras acciones, sobre ideas, en el caso de las patentes de software. Y además la propiedad intelectual, o sea, perdón, la propiedad industrial está más puesta. La propiedad industrial otorga dos tipos de derechos. Por una parte, tienes el derecho a utilizar la invención si tienes la patente, y por otra, a prohibírselo a otras personas que lo hagan. Es decir, yo tengo una idea, la patento y te puedo prohibir a ti que la utilices. Vale. Bueno, en la Unión Europea está espiritualmente prohibido, pero nos la están colando igual. Por otra parte, las marcas registradas, lo que nos ha pasado con Firefox, las marcas registradas son cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de manera exclusiva uno o varios productos. Es decir, es el nombre de la marca. Normalmente en Debian no le prestamos demasiada atención a esto. Otras distribuciones, como por ejemplo Fedora, sí que tienen mucho más cuidado. Yo sé que, por ejemplo, tenemos muy buena relación en el grupo de juegos de Debian con el grupo de juegos de Fedora, y hay muchos juegos que nosotros estamos metiendo que ellos dicen, no, con este nombre no, porque se parece mucho al nombre original. Vale. Necesito una licencia. Lo primero de todo. ¿Qué es una licencia? Una licencia es un conjunto de términos o condiciones bajo los que puedo utilizar, modificar, distribuir o comunicar públicamente el software. Hay diferencia entre distribuir y comunicar públicamente en la última ley de protección intelectual, en el sentido de que distribuir es distribuir en un soporte físico, yo te lo paso en un CD, y comunicar públicamente es poner en una página web. Se establece la diferencia en la última LPI. En todo caso, un punto muy claro, muy importante. Sin una licencia explícita yo no puedo hacer nada sobre ese software. Al contrario de lo que mucha gente piensa, que mucha gente cree que, va, esto no tiene licencia, puedo hacer lo que quiera con él. No, al contrario. Si no tiene licencia, tú no puedes hacer absolutamente nada con él. O sea, que necesitamos una licencia. Esto es un punto a favor de... Si, por ejemplo, tienes una licencia con una serie de cláusulas, tú no puedes decir, no, es que esta licencia no es válida porque esta cláusula es ilegal, esta cláusula no sé qué, esta cláusula no sé cuánto. Vale, si la licencia es ilegal y no tengo licencia, no puedo hacer nada con él. Vale, ambigüedad. Mucha gente dice, va, pero, va, aquí somos todo técnicos, a medida que me cuentan, yo no quiero saber de licencias, yo no quiero saber de leyes, no soy abogado. Vale, perfecto. Voy a poner un caso de ejemplo de por qué las licencias sí son importantes. Stallman, Richard Stallman, creó el EMAX en 1975. Un poco después, James Gosling, que es el creador de Java, escribió el primer EMAX en el C, que fue en el 82. Y lo distribuyó libremente, sin problema, no te preocupes, tú haz lo que quieras, aquí nos entendemos todos, somos colegas. Y le permitió a Stallman usarlo como base para GNU EMAX. Más adelante, Gosling vendió los derechos a una compañía que se llamaba Unipress, y Unipress le dijo a Stallman, no, no, este código es nuestro, quítalo de todas partes que no lo tenga. Y Stallman tuvo que reemplazar ese código de las EMAX que estaba haciendo en su momento. Esto quiere decir que es lo más importante, es muy importante y muy crítico, que el tema legal esté muy clarito desde el principio, porque luego si no vienen los problemas. En Debian, por ejemplo, en este sentido, sí que lo aclaramos muy bien desde el principio. Vale, ¿qué es software? Brevemente, en el caso de Debian, software es todo. Es decir, software es no solo los programas, sino también la documentación, datos multimedia y otros contenidos, también el firmware. Cada vez que tenemos una release, tenemos una pelea por esto. Licencias libres. Vale, diferentes criterios. ¿Quién dice que es una licencia libre y que no es? Tenemos estos tres organismos en juego, normalmente que están referenciados. Por una parte, la Free Software Foundation, que define lo que es una licencia libre y lo que no. Por otra parte, la Open Source Initiative, que define lo que es Open Source, lo que es software de fuentes abiertas, que dicen los de CENATIC. Y, por otra parte, Debian tiene sus propias guías. Software libre. Cuatro criterios básicos, que los sabréis todos, pero bueno. Primero, usar el programa con cualquier propósito, incluido el comercial, incluido el uso privado, incluido cualquier tipo de uso, incluido uso militar para cualquier uso. Primera libertad. Puedo estudiar el programa y aprender de él, y aplicar los conocimientos que yo aprenda de él. Segunda libertad. Copiar, distribuir o difundir el programa. Compartirlo. Tercera libertad. Modificar el programa. Modificar y publicar los cambios. Estas libertades son esenciales a todo el sistema del sector libre, pero son muy ambiguas. En el caso de la Free Software Foundation, no hay ningún problema, porque tienes una persona, que es Rachel Stallman, que dice, esto es libre o esto no es libre. En el caso del resto de los humanos, te dicen, aquí tienes esta licencia, ¿es libre o no es libre? No sé, esto es como la constitución, tengo derecho a la vivienda. Pues, entonces, entonces Debian, cuando se, en una fase intermedia, Debian se pregunta, vale, vamos a aclarar esto un poquitín, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Y establece las Debian Free Software Guidelines, que son una serie de criterios, mucho más claritos, que no me voy a entretener con ellos, porque, bueno, me entretengo si queréis, pero vamos, que para no aburriros demasiado, que puede ser restribuible, es importante que tenga el código fuente, el código fuente entendido como el formato preferente, en el caso de que quiera hacer modificaciones al código. Este apartado, en algunos casos, puede llegar a ser muy complejo, y todavía no está demasiado cerrado. En el caso, por ejemplo, de los juegos, tenemos contenidos multimedia, de los cuales no podemos meter el código fuente, porque saturaríamos los mirrors, por ejemplo, si tienes un vídeo de presentación, no puedes andar subiendo, o sí. En el caso, por ejemplo, de contenidos multimedia, es vídeo grabado, por ejemplo, en el caso de música, la música es muy complicada, porque la música tiene muchas fuentes, tiene, por una parte, la partitura, la interpretación, puedes sintetizarlo, y tener que meter samples externos, incluso, el código fuente es un poco ambiguo. De forma genérica, se suele entender lo que comentaba. En el caso, por ejemplo, de algunos firmwares, en algunos firmwares, no en todos, no es universal, y que no parece que esté criticando aquí a la gente que quiere meter los firmwares binarios, o sea, al contrario, que algunos firmwares, el propio firmware, o sea, a lo mejor se ha escrito inicialmente en C o en ensamblador, o es una lista de unos y ceros que configuran una serie de parámetros en el dispositivo, pues en algunos casos, el propio firmware es el código fuente. En el caso de una foto, tú haces una cámara con una cámara, es JPG, vale, pierde calidad, no es el formato ideal, pero es el que hay. Bueno, eso. Tiene que permitir trabajos derivados, puede permitir exigir la integridad del código fuente con parches, no discriminación, no discriminación, no discriminación, y bueno, ya debe ser genérico para todo el mundo. A partir de ahí, la open source iniciativa tiene más o menos el mismo decálogo de condiciones, se basó en Bruce Perkins, volvió a coger el que ya había hecho para Debian para hacer este, simplemente que eliminando Debian de la ecuación. Los test-tests, vale, estos son controvertidos y no todo el mundo está de acuerdo en ellos, pero estos test, digamos, son test imaginarios, si yo tengo una licencia que desconozco, estos son tres test imaginarios que puedo hacer mentalmente para saber si una licencia no es libre. No quiere decir que todos los que lo cumplan lo sea, pero sí que yo puedo excluir algunas. Estos tres se derivan directamente de las Debian Frees of the Highlands, no son un invento nuevo añadido, pero hay gente que no lo ve tan claro. Bien, yo sí lo veo. El test de la isla desierta. Una persona que esté en una isla desierta, Robinson Crusoe, tiene un ordenador, tiene un CD de Debian, tiene que ser capaz de ejercer los cuatro derechos básicos de los que hemos hablado perfectamente en la isla. Esto quiere decir que si tienes una licencia que te dice me tienes que enviar una postal a tal dirección para poder utilizar mi software, esa no es libre, yo no te puedo, estoy en una isla desierta, no te puedo mandar nada. Bueno, se entiende el concepto. El test del disidente, un disidente iraní de los que está tuiteando ahora por el tema de las elecciones, quiere utilizar un programa que no le deja el gobierno iraní. Tiene que poder utilizarlo, no le puedes decir, tienes que decir públicamente en tal foro que estás utilizando este programa, porque se lo puede encargar. El test de los tentáculos del mal, en este caso se podría asumir en un santarrita, santarrita, lo que se da no se quita y es, si este software es libre, esta versión del software que es libre, lo es libre para siempre, no puede llegar a Microsoft, comprar tu empresa y retirar los permisos que ya me había dado. Sí puede hacerlo con versiones posteriores, pero lo que ya está... ¿Pregunta, René? Se llama el test de los tentáculos del mal porque el concepto es una organización malvada que quiere destruir el software libre, que quiere destruir las libertades, que quiere destruirlo todo, se dedica a presionar con tácticas mafiosas, contratar a los desarrolladores del software libre para exigirles que retiren como software libre todos sus programas. Eso no tiene que poder pasar. Ni siquiera los propios desarrolladores de los programas libres tienen que ser capaces de retirar las libertades que ya han dado. Se llaman los tentáculos del mal. Vale, ¿quién puede ser qué? ¿Quién puede dar derechos? ¿Quién puede dar permisos? Vale, el autor. El autor o autora de un programa puede dar las licencias que quiera las veces que le dé la gana a quien se le dé la gana. Yo te lo puedo dar a ti como GPL y a ti como software privativo. Puedo sacar licencias duales con lo que quiera. Y en cualquier momento puedo relicenciar el código que sea mío. Por otra parte, lo que no es nuestro, aquello sobre lo cual no poseemos los derechos de apropiación intelectual, solo podemos hacer lo que nos permite el autor o autora. Entonces, la licencia tiene que permitirnos el relicenciarlo o el... Eso. Y por otra parte, si hay dos componentes del programa que tienen diferente licencia, solo se pueden utilizar simultáneamente si se pueden satisfacer simultáneamente las dos condiciones. Es decir, si yo utilizo una librería que dice solo se puede utilizar los martes y utilizo otra que dice solo se puede utilizar los miércoles, no puedo utilizar las juntas. Vale. Algunos puntos muy, muy rápidos, esto es una especie de cagón desastre. Necesito... Estos son algunos puntos a la hora de analizar una licencia. Necesito permiso explícito, no... No voy a una licencia de puedes usar esto para lo que te dé la gana. No. Necesito permiso explícito para usar, copiar, modificar, redistribuir y comunicar públicamente. No debe prohibir o restringir el uso comercial ni de ningún otro tipo. O sea, no debe decir esto no lo puedo utilizar para ganar dinero. No. No debe caducar, no debe permitir que nadie nos quite esos derechos en el futuro, ni siquiera el propio autor o autora del software. No puede ser ambigua. Si es ambigua, tenemos un problema porque ahora mismo el autor o autora del software te dice sí, bueno, yo aquí donde digo tal cosa lo que quiero decir es esto. Pero luego, cuando nos lleve a juicio, porque en algún momento determinado si hay un problema nos lleva a juicio, puede decir no, 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 aquí lo que dice es esto, yo puedo haber dicho misa. No puede ser ambigua, tiene que ser muy clara. No debe exigir el pago de royalties y no debe exigir un envío de parches, información o cualquier otra cosa al autor, lo que había comentado antes de la isla desierta. El copyleft, vale. El origen del término. El origen del término, como curiosidad, Stallman dice que proviene de Dob Hopkins, quien le envió en el 84 o el 85 una carta en la que se decía copyleft, todos los derechos invertidos. El copyleft es una palabra que es muy fácil de traducir. Hay gente que la traduce como izquierdos de copia, en lugar de derechos de copia, izquierdos de copia, y hay gente que la traduce como copyleft, dejar copiar, lift como pasado de lift. Bueno, tampoco lo inventó Don Hopkins, fue utilizado a principios de los años 60 dentro del libro Principio de Discordia, que es el libro fundacional de la región del discordianismo. Bien, en todo caso, ¿qué quiere decir el copyleft? Esto es un programa sin copyleft. Un autor o autora crea el programa, puede sacar, y el propio autor o autora puede sacar alguna licencia libre, esto es las licencias BSD, MIT, Apache, el autor o autora puede licenciarlo como software libre y o como software privativo. Esto evoluciona, esto puede evolucionar, pero en cualquier momento el programa libre se puede, cualquier persona lo puede convertir a privativo. Porque no hay, o sea, esto es en cualquier licencia de las más abiertas. En un programa con copyleft esto no puede pasar. El autor o autora siempre lo puede relicenciar lo que le dé la gana, como hemos visto, pero otra persona que no sea el autor o autora no puede hacer que un software pase a ser privativo. En este caso siempre tenemos la pelea constante o el play constante de qué es más libre, aquello que te deja hacerlo no libre o aquello que garantiza que siempre será libre. Bueno, depende de dónde pongas el peso. Si pones el peso en la libertad de esta persona que recibe directamente el software o pones el peso en la libertad de estas personas que lo reciben de segunda o tercera mano. Si pones el peso en la libertad de quien lo recibe directamente un programa sin copyleft probablemente sea más libre. Si te importa la libertad de toda la comunidad probablemente un programa con copyleft sea más libre. Están sujetos a discusiones eternas. Esto es como qué escritorio es el más bonito. Tipos de copyleft. Hay muchos tipos de copyleft. Tienes, aquí tengo unos dibujitos más o menos que indican las diferencias entre unos y otros. Por una parte tienes las licencias permisivas que permiten que de un software original no sé si se vea algo en los dibujitos de abajo. sino como lo voy a pasar tanto las copias como las modificaciones como las integraciones puedan ser libres o privativas. En el caso de un copyleft que sea levemente protectivo o de protector por ejemplo la LGPL por ejemplo la mochila por ejemplo la... cualquiera de estas yo puedo crear un trabajo derivado o una copia y tienen que ser también libres. Pero puedo integrarlo en un trabajo conjunto y el trabajo conjunto no tiene por qué ser libre solo tienen que serlo los componentes tal cual están o los componentes evolucionados de él. Es decir si yo hago un programa que está basado en una librería que sea... Si hago un programa que ahora no esté basado en las QT por ejemplo o en las GTK que son LGPL siempre y cuando las modificaciones que yo haga sobre la propia librería sean libres puedo hacer el programa lo privativo que quiera. Si utilizo MySQL no puedo. Las que son fuertemente protectoras cualquier programa integrador que incorpore esa solución tiene que ser íntegramente software libre. La GPL o la EUPL la licencia pública de la Unión Europea son de este estilo. Es decir si yo utilizo MySQL para hacer un megaprograma de la leche y MySQL es un ladrillito pequeñito pequeñito es igual me contamina todo el programa por eso dice que son víricas. Hay otra más que es la FERO que son las licencias protectoras de red que están empezando a tener mucha moda ahora yo personalmente no las considero libres pero antes he dicho los organismos que traban en juego la Free Software Foundation si la considera libre la O si la considera libre y de bien también la considera libre o sea que me cae la boca pero lo que quiere decir es que cuando alguien utiliza ese programa a través de la red tiene que poder descargarse el código fuente o sea ya no solamente ya no solamente porque si os fijáis en todas las licencias anteriores que había lo que te decía es no te obligo a redistribuir tú puedes hacer lo que quieras lo que sí es que si redistribuyes redistribuyes con estas condiciones esta licencia es la primera que te dice te obligo a redistribuir si permites usarlo en tales condiciones la Aferos si que satisface los test 3 de la isla desierta del el código fuente en los términos en el caso de la Afero en concreto te dice el código fuente que tengas en ejecución podría haber otras licencias protectoras de red que tengan modificaciones arriba abajo te ponen unos parámetros de tiempos y demás o sea entra en vale ¿cuánto se usa el copylef? vale estos son datos de sourceforge pues estos son los proyectos que tienen un tipo de copyleft aprobado por la OSI para que veáis casi todos libres vale otras diferencias entre licencias y paso muy rápido por encima de esto salvo que alguien me pregunte algunas licencias incorporan protección contra patentes como habíamos dicho antes las patentes son un tema diferente del copyright yo puedo decirte lo que está haciendo Microsoft con Mono te puedo decir no, no te preocupes Mono es totalmente libre Mono es lo que quieras pero ahora cuando lo empiezas a utilizar lo que pasa con los codificadores de MP3 el código es libre pero si quieres utilizarlo tienes que pagarle al Fraunhofer Institute pues por las patentes que tienen que no son de software porque software no están permitidas pero como si lo fueran puede tener protección contra tibuización tibuización es una marca de electrodomésticos americana que lo que hizo fue pues lo que está haciendo Apple con el iPhone es decir ahí tienes esto es libre esto está basado en Linux pero para que te funcione el aparato tiene que estar firmado digitalmente por mí pues hay cláusulas como la GPL3 que te incorporan una protección de esto que te dice no, no tú estas tres libertades o sea estas cuatro libertades las tienes que poder ejercer efectivamente no me vale que las tengas en teoría pero luego la máquina no te lo soporte atribución esa es un poquitín un poquitín innecesaria porque la propia convención de Berna ya exige como ya había dicho el propio hecho de crear bueno de no plantilla la responsabilidad es decir el software te lo doy gratis haz lo que quieras y se rompe algo es culpa tuya bueno hay un montón de cosas más que por ejemplo la proyección del uso de nombres de autores que es la principal diferencia entre la BSD y la MIT bueno un montón de diferencias chiquitinas que voy a pasar por encima alguna de ellas si si dime ¿el añadir cláusulas extra? espera que pasa el micrófono y así queda grabado me suena que la LGPL o alguna de estas la EUPL no pero la LGPL es parcialmente copyleft pero daba una autorización expresa a la ingeniería inversa es decir que una vez que tú tengas el binario puedas meterte dentro de él para discernir cuál es la parte original y cuál es la parte cambiada o no sé si para poder cambiar la hay alguna licencia que se incorpora a eso la LGPL no me suena me suena que sí que lo que sí que tienes que poder hacer con la LGPL es modificar la librería y poder sustituirla por eso normalmente cuando se habla por ejemplo de C se dice que la que la licencia GPL contamina o sea tú puedes enlazar dinámicamente con la LGPL la licencia no habla del enlace dinámico o sea pero pero se dice por ejemplo que tú puedes enlazar dinámicamente con la LGPL pero no puedes enlazar estáticamente lo que te exige o por ejemplo en el caso de Java se suele entender como contamina todo lo que está dentro del mismo hard dentro del mismo fichero .hard lo que te exige es poder modificar esa parte que es libre es decir yo tengo un un programa basado en SDL por ejemplo un juego SDL es LGPL SDL es una librería para desarrollo de videojuegos yo tengo que poder modificar la SDL y poder ejecutar el juego con mi SDL modificada o sea me tiene que dejar sustituir esa parte de código que es LGPL por la que yo he modificado pero esa por ejemplo esa licencia en concreto me parece que no que no incorpora o sea la LGPL me parece que no incorpora específicamente derechos de ingeniería inversa hay alguna que sí lo incorpora bueno lo que comentaba antes de la compatibilidad ante licencias voy a lanzar esto un poquitín incompatibilidades habituales para que os suene la BSD de cuatro cláusulas es incompatible con la GPL la OpenSSL es incompatible con la GPL salvo que añades una cláusula adicional hay una diferencia hay dos tipos hay una diferencia entre algunas licencias y otras en el sentido de que hay licencias que el propio código de la licencia está protegido por copyright es el caso de la Free Software Foundation tú no puedes crear una licencia derivada de la LGPL o de la LGPL porque el código está protegido por copyright y no te deja modificarlo ni traducirlo sin embargo por ejemplo la MP la de mochila pues es así puedes copiarla modificarla la MIT la BSD el propio texto de la licencia no lo está entonces a la GPL entre otras cosas además a la GPL no le puedes añadir porque te lo dice la propia licencia no le puedes añadir cláusulas limitantes adicionales es decir la GPL una licencia se dice que es compatible con la GPL si no añade más limitaciones de la que ya tenía la GPL de por sí en el caso de la OpenSSL tiene una cláusula parcial la de la BSD 4 de anuncio se entiende como restricción lo cual quiere decir que para poder enlazar un código GPL con OpenSSL tienes que añadir una cláusula y está diciendo además doy permiso para que lo enlaces con la OpenSSL vale GPL2 es incompatible con GPL3 casi todas las licencias que tienen copyleft débil son incompatibles con la GPL la mochila la QPL CPL CDDL la CDDL que es la de OpenSolaris está explícitamente elegida para que sea incompatible con GPL y no puede haber cruce de código entre Linux y OpenSolaris la Apache 2.0 es compatible con GPL3 pero no con GPL2 bueno las Creative Commons son incompatibles con GPL la propia licencia o sea la documentación GNU Free Documentation License es incompatible con GPL es decir yo no puedo coger un trozo de documentación y meterlo en el programa o coger un poco un trozo de programa y meterlo como ejemplo de la documentación vale y bueno la última versión de la GNU Free Documentation License si es compatible con la de Creative Commons por el tema de la Wikipedia ¿en cuál? es incompatible con GPL es incompatible con GPL sí 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 porque porque tiene alguna cláusula extra del tema de estas de las letras menores de que si tienes que proteger con patentes que si tú añades no me sé exactamente los detalles pero a ver en este tipo de cosas hay que tener una cosa muy clara y es que estamos hablando un poquitín en etéreo porque al final quien lo tiene que decidir en caso de que haya problemas es un juez en un juzgado y el juez tiene su opinión y opina lo que da la gana entonces hay gente por ejemplo según la Free Software perdón la la Free Software Foundation según la Free Software Foundation la CDDL es incompatible con la GPL según los abogados de San creo que no o sea que depende un poquitín ahí Debian siempre se mantiene una posición un poco conservadora en el sentido de si hay dudas no lo meto pero bueno en última instancia que tienen la última palabra son el FTP Team y si hay problemas pues todos los desarrolladores con una GR pero dime es incompatible con la GPL3 pero no con la LGPL porque la LGPL es un engancha consigo misma depende de como lo veas también ya digo que esto es un poquitín etéreo normalmente por ejemplo si que puedes tener un juego en el cual los componentes sean creativos y el motor sea GPL siempre y cuando interpretes que el motor y los componentes no están unidos depende un poquitín de como lo interpretas cada cosa al final ya te digo no es matemática no sé si te he aclarado o te he liado un poco más vale protección contra patentes que consisten fundamentalmente en decir si tú tienes una patente sobre este código bueno pueden ir en dos líneas es decir si tú tienes una patente y contribuyes código que afecte o sea si tú contribuyes código y tienes una patente que afecte al código que has contribuido das permiso a todo el mundo para que utilices esa patente con ese código esa es una de las posibilidades directamente cuando contribuyes código y la otra posibilidad es si tú utilizas alguna patente para impedir que alguien utilice este programa automáticamente no tienes licencia pues no puedes utilizarlo bueno fue una de las causas de la fue la causa principal de la segunda versión de la GPL o sea el paso de la GPL 1 a la GPL 2 vale activoización que más o menos lo he comentado antes y no voy a aburriros mucho más y ahora voy a comentar muy brevemente algunas licencias y cómo elegir una y no vas a burro demasiado licencias permisivas sencillas son las que son cortitas fundamentalmente la característica que tienen es que permiten hacer casi todo y son muy cortitas no tienen copilet son compatibles habitualmente con todas las demás licencias exceptuando algunas en concreto por ejemplo hay una cosa que se llama la cláusula de anuncio bueno ahora lo comentaré pero hay una cosa que se llama la cláusula de anuncio que lo que lo que dice es tienes que poner en un lugar prominente de tu de tu aplicación que aparte del código está hecho por la universidad de California de lo que sea eso en el momento que juntas componentes de 75 proyectos diferentes pues tienes que meter 75 cláusulas temas de esos en la documentación y no escala muy bien estas por ejemplo las que tienen cláusulas de este estilo aunque son libres la cláusula no las hace no libres sí que es cierto que son incompatibles con la GPL y no se aconseja vale permiten hacer lo que te dé la gana con ellas explícitamente incluyen cláusulas de no garantía de limitación de responsabilidad es decir dentro de lo que permite la ley es decir yo te doy esto yo lo he hecho te lo regalo haz con ello lo que quieras pero luego no me demandes por ello hasta donde permite la ley en el sentido de que la ley sí que te obliga por ejemplo si yo hago eso pero te meto un virus escondido pues puede ser sabotaje me refiero bueno en todo caso cláusula de no garantía hasta donde permite la ley y permite cerrar el código esta es la principal diferencia de las permisivas sencillas vale cláusula extra que comentaba antes la cláusula extra tiene poca escalabilidad y como comentaba en el caso de la NETBS de 1997 ya había 75 reconocimientos diferentes que tenían que utilizar vale dominio público vale dominio público es una es una situación muy rara porque no todos los no todos los países lo reconocen lo mismo dominio público según expliqué antes es cuando explica y cuando expira el plazo de protección que ahora mismo está en 70 años normalmente se va incrementando según se va haciendo viejo Mickey Mouse entonces según va acabando el plazo de si, si, si ves la gráfica se ve muy claro pero en todo caso ahora mismo en Europa está 70 años después de la muerte del autor dentro de nada creo que están hablando de ponerlo 90 y luego según vaya creciendo Mickey Mouse pero en todo caso cuando pasó un cierto tiempo después de que se haya hecho la obra ahora mismo son 70 años después de la muerte del autor no 70 años después de la creación es decir si tú creas una obra con 30 años te mueres con 60 pues tus herederos y los herederos de tus herederos hasta los 70 años en todo caso no y con menos me parece que al principio eran dos años en Inglaterra pero se ha ido no, no, no todo esto empezó con Inglaterra con los editores está la Wikipedia si alguien tiene especial dudas bueno el tema es que lo que se entiende por dominio público quiere decir que cuando explica el plazo de protección yo puedo hacer explotarlas en lo que me dé la gana siempre y cuando respete los derechos morales es decir yo no puedo decir que yo he hecho el Quijote pero sí puedo editar el Quijote publicar el Quijote hacer lo que me dé la gana con el Quijote no puedo decir que lo he hecho yo los derechos morales hay que respetarlos siempre en todo caso algunos países sí que permiten al autor o autora voluntariamente ceder al dominio público una obra manteniendo la paternidad de la misma es decir no ha acabado el plazo de protección pero es igual yo voluntariamente lo cedo al dominio público eso en Estados Unidos por ejemplo puedes en Europa no entonces el tema del dominio público tiene una cierta ambigüedad que no está reconociendo en todos los países en todo caso hay dos licencias hay una Creative Commons Public Domain pero hay una nueva que han sacado que es la Creative Commons Zero que te pone texto legal lo que correspondería al dominio público y eso sería en principio válido para cualquier país vale la GPL no se va a aburrir demasiado pero salvo que alguien tenga especial interés en que me sí a ver tú puedes ponerlo en el dominio público lo que pasa es que si tú estás en un país en el que no se reconoce la figura del dominio público tú tu obra la puedes ceder al dominio público otra persona la puede utilizar la puede extender y tú diez años después le puedes poner una denuncia porque está utilizándose ilegalmente o sea al final al final depende un poco porque si tú por ejemplo pones te dos todo el dominio público pues al final depende del juez de cómo lo interprete al final hay una persona detrás que no tiene ni idea de informática que tiene unos peritos que tienen algo de idea de informática y que tiene que juzgar sobre eso como trabajan los jueces entonces no sé si te he respondido pero a ti como autora del programa no te perjudica a quien puede complicar la vida es a quien lo ha acogido pensando que es libre y que puede hacer todo con él y que de repente se entera que no no tienes para 70 años no depende del país depende del país en Estados Unidos por ejemplo sí y de hecho en Estados Unidos hay ciertos los organismos públicos o lo que está financiado con el gobierno estatal por el gobierno estatal pasa automáticamente al dominio público también de una forma un poco ambigua porque por ejemplo las fotos de la NASA por ejemplo los datos los datos fotos componentes de programas de ordenador creados por por organizaciones públicas que se financien con los impuestos ya lo hemos pagado es de todos de todas maneras es de todos para Estados Unidos y para aquellos países que tengan acuerdo de intercambio de no me acuerdo que le eches o sea que tampoco te creas si está tan claro fuera de Estados Unidos pero bueno tampoco vale la GPL da permiso limitado para ejecutar el programa y permite redistribuir el código siempre y cuando redistribuyan las fuentes más o menos software carece de garantía y más o menos lo que había dicho y tiene cláusulas de protección respecto a demandas por patentes es fundamentalmente la GPL la GPL en general es la es la la principal licencia de copyleft fuerte otras cláusulas bueno protección contra DRM aplicabilidad tal copyright de la licencia y terminación tiene una cláusula específica esto lo incluye muchas licencias o alguna de las más largas que dice en caso de que de que no puedas cumplir no quieras cumplir inflijas los términos por cualquier motivo porque la ley de tu país no te lo permite porque tu religión no te lo permite si todos los términos de la licencia no se pueden cumplir la licencia automáticamente termina da igual no quiero excusas vale compatibilidad de la GPL3 pero yo creo que esto como no me queda demasiado tiempo voy a pasar muy rapidito pero bueno tienes las licencias permisivas que estaba hablando copyleft level bueno y aquí está un poquitín la cadena esta o sea lo que alguien quiera que me detenga en ello otras licencias vale licencias con copyleft level más o menos lo que comentaba la GNU en el GPL que ya la he comentado antes un poco y luego tienes otra serie de licencias la Common Public License la Eclipse la Mozilla la CDL de Sun que todas estas son incompatibles con la GPL tienen alguna de esas cada una de ellas tiene sus propias características por ejemplo la Eclipse permite mantener privativos los cambios que tú hagas por ejemplo la Mozilla permite sacar binarios privativos pero el fuente si distribuís o sea no te obliga a distribuir el fuente puedes distribuir nada más que el binario pero si distribuís el fuente tiene que ser si mantiene el copyleft bueno hay muchas variedades puedes extenderla a todo lo que quieras la del GPL que ya he comentado un poquitín la 0 que incluye la cláusula extra para la protección de aplicaciones en red la Apache que la Apache es una licencia sin copyleft pero si tiene una serie de protecciones que pueden ser interesantes tiene protecciones contentes tiene una serie es bastante larga o moderadamente larga las Creative Commons que son un conjunto de licencias más que una sola y de las cuales Debian solamente reconoce como libres estas dos las Creative Commons Buy o sea las de atribución 3.0 y las Buy SA las de atribución con copyleft 3.0 por debajo de 3.0 no es libre lo digo por si queréis empaquetar algo que sea 2.0 bueno vale la Creative Commons Buy en realidad puede ser todas porque se pueden realizar siempre pero bueno son las únicas licencias que reconoce Debian evidentemente la no comercial y la no obra derivada pues está muy claro que no y luego y luego las las versiones anteriores a la 3.0 las Creative Commons hay gente todavía en Debian Legal que no las considera libres pero bueno también hay gente que no considera libre la GPL o sea que tampoco es que sea pero pero por debajo de la 3.0 tienen cláusulas de estas letras pequeñas de que son las que dan problemas uso de diferentes licencias esto es GPL la verde bueno los datos son del 2008 vale pero bueno de Sorteforge la verde es la GPL la la naranja es la LGPL y todas las la azul esta es BSD y todas las demás son el resto de licencias para que veáis un poquitín el porcentaje de uso de cada una de ellas me está acabando la pila del jueguecito este de gatos vale ¿cómo elegir una licencia? y acabo con esto un pequeño mapa con todos los que les gusta René pues la licencia tiene copyright pueden ser privativas semilibres libres que pueden ser permisivas o recíprocas y dominio público no voy a extenderlo mucho porque las privativas todo el mundo sabe las que son las que me quito semilibres son las que me dan algunos derechos como las que tienen cómodos no libres y luego las libres eso pero aquí está el mapa conceptual por si lo queréis luego distribuiré las disparencias o hacer en mi blog en algún sitio elección sencilla yo quiero hacer un programa ¿qué licencia elijo? vale lo que yo haría ¿quieres protección con copyleft fuerte? vete a la GPL3 ¿quiero protección con copyleft pero que no afecte a la integración en otro sistema? LGPL3 no quiero copyleft pero quiero que tenga una serie de protecciones extra que más si no quiero copyleft y quiero pues protección contra patentes digamos que no sea demasiado eso la Apache 2.0 y si quiero una licencia sencilla simple sin copyleft que pueda poner en tres párrafos que tenga protección contra nada contra patentes de RM pues tienes la MIT y la BSD2 la diferencia entre ellas fundamentalmente bueno la diferencia es una cláusula de que dice no puedo utilizar mi nombre para anunciártela pero bueno la MIT es la más es la que normalmente se reconoce como más abierta en realidad cualquiera de las dos vale pasamos a una página un poco más complicada a ver que no sea trabajo de software puedes querer considerar las licencias creative commons las que yo he comentado si queremos protección con copyleft o sea lo anterior era la receta fácil eso son una especie de apéndices a la receta fácil es decir si no quiero exactamente lo anterior sino que quiero lo que decía trabajar con una licencia de software puedes necesitarme creative commons para proteger aplicaciones en red ahora mismo por ejemplo han liberado Launchpad Launchpad lo han liberado con aceros los de canonical meneame el código de meneame es liberado con licencia de gpl porque no quiero que alguien pueda cerrar el código utilizándolo como aplicación en red si quiero que explícitamente sea incompatible con la gpl pues tengo toda esta gama la cpl epl la mpl1.1 la cdl esto pasa una tontería y yo puedo decir pero para qué quiero yo y además que sea explícitamente incompatible con la gpl pues eso es lo que querían los de SAM cuando liberaron un pensolar y dijeron es que si sacamos como gpl van a venir los de linux van a robar todo lo bueno que tenemos y a personal y se muere entonces no, no yo no quiero que sea compatible con linux lo que quieras pero que no sea compatible veremos lo que pasa ahora con oracle vale si tenemos dependencias que limitan nuestras opciones hay que tenerlas en cuenta es decir si yo utilizo si yo tengo gpl dentro de mi código no puedo utilizar una licencia que no sea gpl y luego hay unas licencias que son muy populares en sectores concretos por ejemplo en el sector de java son muy populares las licencias de apache en perl está la licencia perl en php si todo lo que te rodea tiene una licencia pues considerad que a lo mejor merece la pena utilizarla más que los demás por no no inventar nunca licencias vale aplicación práctica incluir siempre el texto copyright el símbolo es opcional hay que especificar el año o es recomendable especificar el año todo esto veréis que hay gente que opina justo lo contrario en un debil legal vale pero eso pasa siempre en un debil legal opines lo que opines hay gente que opina lo contrario hay que identificar la autoridad de todos los componentes que se distribuyan debe incluirse una copia de la licencia completa no es bueno a ver esto es general de la de la de la ley de propiedad intelectual no es necesario registrar el código en ninguna entidad vale o sea yo por el simple hecho de haber creado el código ya es mío o es de otra persona pero evidentemente si luego pongo un juicio tengo que poder demostrar que esa licencia es mía entonces o bien lo registro en algún registro de la propiedad intelectual o bien lo sello con un sello de tiempo en un CD o un DVD lo sello con un sello de tiempo y se lo dejo lo deposito en el notario o cualquier cosa que en un caso de un juicio esto vale para software libre privativo o lo que sea en el caso de del software libre si es GPL muchas de las veces la Free Software Foundation te dice transfírme tu copyright y te estoy diciendo yo normalmente si tienes que denunciar a alguien por infracción del copyright tienes que denunciarle tú no puede denunciarle a nadie por ti vale ya deben de quedar explícitamente definidos todos los derechos que se otorgan usar licencias conocidas no os inventáis licencias no sabéis lo que estáis haciendo si os inventáis licencias no os inventan licencias los niños buenos no inventan licencias vale y luego las licencias de terceros en el tema de los juegos está muy a la gente le gusta inventar a la gente que juega le gusta inventar y para qué voy a utilizar una licencia si me puedo inventar yo una entonces ves como cosas como por ejemplo esto this program is free you can use it for whatever you want no mal no puedes tienes que tener explícitamente puedo modificarlo redistribuirlo esta licencia no es libre es muy ambigua esta me puede llevar a un juicio por ejemplo esta está cogida también de otro programa estas están todas de programas reales de juegos reales this program is in the public domain please don't use it commercially without consent perdona ¿está en el dominio público o me estás restriciendo y el please este se entiende como un requisito como un por favor te lo pido pero no afecta a la licencia bueno this file has no copyright it has been written by an animal and it is not bound by the genio gpl esto sonará a todos también bueno derivadas de la gpl las derivadas de la gpl no son válidas la gpl está protegida por copyright un ejemplo la propia licencia del código este y luego que se puede se puede complicar mucho ¿vale? no voy a extenderme aquí pero para que veáis por ejemplo pues lo quiero con copy left en red con copy left en red pues sí pues a ceros si necesito la gpl3 pero quiero que tenga por ejemplo copy left débil que quiero publicar videojuegos privativos que podría tener la mpl cdl total necesito gpl imposible vale que depende de como combines cuando un programa depende de 200 librerías bueno se puede complicar ¿vale? si alguien tiene alguna pregunta más que hable ahora que hay para siempre no voy a cobrar nada dime ¿hay algún sistema ya fácil para automatizar todo este buscar entre todas las licencias que está utilizando no no ahora te voy a decir la respuesta larga pero no pregunta para que he grabado pero bueno que eso que a ver si hay algún sistema automatizado por lo menos en plan Lintian que te ayude a decir oye has utilizado cuatro librerías con gpl una librería con LGPL y una librería que se da con la pared con bsd si eso hay un intento en marcha ahora mismo de normalizar los ficharos de Debian Copyright con un sistema que sea parcial por el te está metiendo tú le metes un código y te dice esto lo puedes distribuir o no o esto es incompatible claro pero no puedes o sea quiero decir en principio en principio no hay una lista de licencias tú te puedes inventar tu propia licencia cualquiera se puede inventar su propia licencia y la gente lo hace sorprendentemente entonces y puedes decir pues solamente puedes utilizar este programa si te pones una camiseta azul lo que quieras entonces es muy difícil de parsear y luego los criterios de compatibilidad entre licencias tampoco están tan claros porque al final tiene que ser un juez quien lo haga sí que hay intentos por parte de yo por lo menos conozco gente que está trabajando en el tema de web semántica o de ontologías y demás que están intentando clasificar el tema de licencias igual que están trabajando en otras ontologías que están intentando clasificar el tema por lo menos de las licencias más comunes en todo caso simplemente para saber la licencia que tiene una librería que estás utilizando tampoco a veces es tan fácil porque a veces una misma librería tiene componentes de siete personas con términos diferentes porque esta parte es BSD pero en un trocito incorpora un dominio público y esta otra parte es LGPL pero se puede complicar bastante como decía hay un intento en Debian ahora mismo que no sé si cabrá bien o mal pero de normalizar de sistematizar los ficheros de Debian copyright de tal forma que una máquina o un motor más adelante o lo que sea pueda hacer lo que dices tú es decir vale pues este paquete tiene la licencia en condiciones y entonces podría ver sus dependencias analizar las licencias de sus dependencias mirar una tabla y ver con la comparación pero no es ni mucho menos inmediato ni siquiera para un humano probablemente se consiga si sale adelante este método probablemente para el 70 o 80% de los programas sí se puede hacer una pregunta más una cosa al que no le haya dado tiempo a leer las transparencias luego las pone en su web sí sí yo era solo bueno igual la mayoría de la gente ya lo sabe pero me gustaría saber si se puede sin que sea muy extenso saber un poco más de cómo fueron bueno cómo fue el tema de lo de Mozilla vale y lo bueno y de lo del VirtualBox porque lo del VirtualBox yo cada vez leo una cosa no sé yo del VirtualBox no lo sé de Mozilla de todas maneras en el caso de Mozilla yo no estaba involucrada de ninguna de las maneras vale o sea quiero decir que yo o sea está todo todo puesto en el Book Report pero simplificando mucho el tema de Mozilla fue un tema de de marcas registradas es decir Mozilla tiene registrada la marca Firefox el código es libre pero la marca es de ellos es como por ejemplo en los grupos de juegos tenemos ese problema yo por ejemplo no puedo meter un juego de Mickey Mouse aunque el juego sea libre pero Mickey Mouse no lo es porque el personaje está registrado por Disney entonces si alguien me pasara un juego que está basado en el personaje de Mickey Mouse pues tendría que eliminar ese Mickey Mouse aunque ese dibujo en concreto lo haya hecho la persona que haya hecho el juego aunque tenga los derechos de autoría sobre ese dibujo en concreto la marca comercial la tiene Disney en ese caso pasó lo mismo Mozilla tiene los derechos de la marca Firefox si tú quieres meter el software con la marca Firefox tienes que atenerte a las condiciones que ellos te pidan el software libre no te exige que la marca sea libre te exige que la licencia de uso sea libre entonces en este caso pues la Fundación Mochila exigía varias cosas pero fundamentalmente lo más crítico es que tenían que aprobar ellos previamente los parches que hicieras y David dice no, es que yo no puedo decir no puedo condicionar la distribución en que tú me aprobes los parches eso no es software libre entonces al final pues las dos partes tienen razón o sea Mochila vive de una serie de cosas tiene una serie de ingresos por una serie de motivos fundamentalmente por el cajetín de buscar y de Google y de una serie de cosas por otra parte le interesa que tú actualices de ciertas formas Debian tiene su APT-GET su aptitude todo el sistema APT Mochila tiene su propio sistema XPI hay parches de los que está aplicando Debian que a Mochila no le gustan el tema es que Mochila dijo no, yo tengo que proteger porque el principal valor que tiene ahora mismo Mochila es la marca Firefox quiero decir el dinero que está sacando de la marca Firefox entonces tiene que proteger su marca eso yo lo entiendo y también lo entendió la gente entonces no se llega a un acuerdo pues yo entiendo tu postura tú entiendes la mía ninguno de los dos puede ceder porque cada uno tiene su ideología sus principios su modelo de negocio y entonces a partir de ahí fue cuando se renombró a Iceweasel pero aquí no hay malos no es más si habéis visto esto veréis que es de Firefox que es de Firefox es de Firefox es de Firefox